Te estás preguntando a dónde nos fuimos, ¿verdad? Fue Krang, Mikey. Rafa, tal vez ellos no sepan quién es Krang. ¿Donny? Claro, Leo. Krang es un criminal deutrón que se convirtió en un déspota intergaláctico de la dimensión X. Sí, lo que él dijo. Como sea, somos los héroes más grandes en nuestro universo, ¿no? Por eso Krang intentó deshacerse de nosotros y nos envió a la dimensión X, para poder realizar su invasión. Pero terminamos en una Tierra diferente. ¡Fue increíble! Krang nos envió a través del multiverso a un universo que vibra en una frecuencia única, el cual es una constelación macrocósmica de... ¡Ya deja de decir tus cosas, nerds, aburridas, Donny! Tranquilo, Rafa. Como sea, no es sorpresa que este universo tenga su propio déspota intergaláctico. Sabíamos que teníamos que vencer a Brainiac o si no... Mejor sáltate a la parte más interesante, viejo. Una vez que vencimos a Brainiac, le pregunté a esa excéntrica payasa dónde había una pizza deliciosa. Y ella dijo... ¡Déjenme darles la pizza super salada especial! ¡Juro por mi vida que esa pizza era lo máximo! Krang creyó que nos había vencido, pero al final, su plan se volvió en su contra. La super sal en la pizza de Harley es una nanotecnología comestible llamada 5193R. Temporalmente aumenta nuestra fuerza y resistencia. En español, nos convertimos en ultra tortugas. Krang no tuvo oportunidad. ¡Sí! Podría decirse que esta aventura hizo subir de nivel nuestro poder tortuga. ¡No! ¡Malo! ¡Qué patético! ¡Hasta destructor es más gracioso que eso! ¡Eso fue terrible! Como sea, viejos. Fue divertido.